Mayo 19. Fortalecidos por el Espíritu, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas 3.8. Lectura adicional recomendada. Zacarías 4. Miqueas, dando muestras de una increíble valentía, se enfrenta en solitario a los falsos maestros de su tiempo. Esta confianza es algo que todos los siervos de Dios debieran poseer para no sucumbir a la vacúa y vana jastancia de quienes subierten el orden de la Iglesia. A veces Dios permite que los falsos maestros corrompan la pureza de su verdad y gocen de popularidad entre las altas esferas además del pueblo llano. Recordemos en tales momentos el extraordinario ejemplo de Miqueas, para no descorazonarnos y que la firmeza y el poder invencible del Espíritu Santo se debilite en nuestros corazones. Si de verdad estamos convencidos de que nuestro servicio cuenta con la aprobación de Dios, entonces podremos seguir el curso de nuestro llamamiento para defender su nombre ante todos los engaños de los hombres. Miqueas 5. Miqueas nos muestra aquí que no estaba dotado de un poder normal o común. Tal como Dios emplea el trabajo de sus siervos, así también los acompaña y les dota de la protección adecuada. Cuando alguien no se enfrenta a grandes dificultades en el desempeño de la enseñanza, solo es necesaria una medida común del Espíritu para que cumpla con su deber. Sin embargo, cuando alguien se ve arrastrado a una contienda ardua y dificultosa en el servicio al Señor, suele ser fortalecido por él. Vemos ejemplos cotidianos de esto, puesto que muchos hombres sencillos que jamás habían recibido formación ni contaban con gran erudición estaban tan llenos del Espíritu Celestial que, al enfrentarse a grandes pruebas, eran capaces de acallar a grandes eminencias que parecían entenderlo todo. Por medio de pruebas semejantes, Dios demuestra que sigue siendo el mismo hoy que cuando dotó a su siervo Miqueas de un poder tan raro y extraordinario. Meditación. El Señor concede gracia suficiente a sus hijos. No debemos temer esas posibilidades ominosas que se ciernen sobre nosotros. Sí, tal como le sucedió a Miqueas. Nos enfrentamos a pruebas y deberes extraordinarios. Se nos concederá una medida equivalente del poder del Espíritu. El Señor siempre concede a sus hijos lo que necesitan para cumplir su voluntad. Mayo 19 Si tu corazón no es saturado por la gloria de Dios y si tu vida no es gobernada por su plan, entonces pudieras aparentar ser religioso, pero no estarías viviendo por fe. Quisiera utilizar al matrimonio como un caso práctico del principio mencionado arriba. No vivimos en un matrimonio libre de conflicto y tensiones. No hemos sido capaces de escapar a esos momentos de impaciencia y enojo. Todos hemos tenido discusiones y momentos prolongados de silencio. Hemos sido decepcionados por nuestro matrimonio en algún punto de nuestra vida. Si eres soltero, aplica todo lo que he dicho a tus relaciones y amistades. Ahora, solo debes preguntarte, ¿de qué tratan estas tensiones y disensiones? Si leyeras un libro cristiano típico sobre el matrimonio, llegarías a la conclusión de que todas las peleas en el matrimonio se deben a problemas horizontales, como pareja. Entonces, la solución es que, si eres lo suficientemente listo como para hablar sobre la diferencia de roles, las finanzas, el sexo o la crianza de los hijos, serás capaz de evitar muchos de esos conflictos. Parece una buena idea, pero no es lo que la Biblia dice. Considera este pasaje. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer tus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así es que, sometanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y laméntese. Que su risa se convierta en llanto. Y su alegría en tristeza. Humíllese delante del Señor. Y él los exaltará. Santiago 4, 1 a 10. Presta atención a cómo Santiago explica por qué tenemos tantas riñas y contiendas. No dice que es debido a esas personas difíciles por las que vives, o que resultan de los problemas en el entorno. No. Dice que son causadas por las pasiones que luchan dentro de nuestro corazón. En este contexto, pasiones significa un deseo poderoso y dominante. Si tengo problemas contigo, es debido a un problema en mi corazón. En vez de ser gobernado y motivado por la gloria de Dios, mi corazón es gobernado por mis deseos, mis necesidades y mis sentimientos. Si esto es así, entonces constantemente tendré problemas con los que me rodean. Sumado a esto, Santiago nos dice que el conflicto humano tiene su raíz en el aducterio espiritual. Cuando nos colocamos en el lugar que solo le pertenece a Dios, siempre tendremos conflictos. Todo esto nos enseña cuánto necesitamos de la gracia de Dios en Jesús. Para profundizar y ser alentado, Isaías 29, en especial el verso 13.